Y hay consternación en Denver, Colorado, donde un guardia de seguridad mató a un tiro a un manifestante durante manifestaciones de derechistas e izquierdistas. Antes del disparo fatal, hubo un altercado verbal entre ambas partes y las imágenes ya se han hecho virales. Juan José Méndez nos tiene lo último de esta investigación. Juanjo. Rebeca, policías antidisturbios lograron arrestar al sospechoso segundo después de haber ocurrido la balacera. Y durante la investigación determinaron que él nunca ha tenido una licencia para trabajar como guardia de seguridad. En este video se puede escuchar claramente la fuerte detonación que hizo eco en el centro histórico de Denver, Colorado. Inmediatamente los policías antidisturbios corren a la escena y le ordenan al pistolero que suelte el arma. Inmediatamente él se arrodilla con las manos en alto tras ser acorralado por los uniformados. El guardia de seguridad privada, Matthew Doloff, de 30 años, fue arrestado bajo sospecha de asesinato en primer grado. Esta imagen fue captada segundos antes del disparo y se observa al manifestante rociarle gas pimienta a Matthew Doloff, mientras él le apuntaba con su pistola. Las autoridades indicaron que Lee Kerner, de 49 años, fue declarado muerto en el hospital y era un veterano militar. Y según informó la madre, él fue asesinado frente a su hijo de 24 años por apoyar a la policía y estaba afiliado a Patrick Muster. Se produjo un altercado verbal, se disparó un arma de fuego, el individuo fue baleado y posiblemente declarado muerto. Y se recuperaron dos armas en la escena. El choque mortal sucedió el fin de semana, cuando dos grupos de activistas de derecha y de izquierda realizaban protestas. Mientras tanto, decenas de policías tuvieron que apostarse en medio de los enardecidos manifestantes. Hubo gran presencia porque teníamos dos grupos con puntos de vista opuestos y sabemos que eso siempre puede ponerse muy tenso y siempre hay potencial de violencia. En este video se puede observar parte de la acalorada confrontación y se ve al manifestante empujar al guardia de seguridad. Nuestra afiliada hermana NBC reveló que Dolof fue contratado a través de una compañía externa, Birkiston. La televisora hace varios meses ha contratado guardia de seguridad privada para proteger al personal de noticias que cubre las protestas. El Departamento de Impuestos Especiales y Licencias de Denver aseguró que Dolof ha quebrado la ley por operar como guardia de seguridad sin contar con una licencia válida. Y solamente por este delito podría pasar tras las rejas un año y pagar una multa de casi mil dólares. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, regreso contigo. Gracias, Juanjo. Y también sabemos que las autoridades dijeron que no, bueno, el que haya sido arrestado no tiene ninguna afiliación particular con el grupo de Black Lives Matter ni tampoco con el movimiento de Antifa. Gracias. 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 Gracias.